Música Con mi trabajo me desplazo mucho por ciudades europeas y me encantaría hacerlo en tren porque creo que es más cómodo. Está haciendo ahora algo el Parlamento Europeo para que el uso del tren sea tan eficaz como el del avión. Lo que pretendemos es eliminar casi 11.000 diferentes reglas que hay en 28 estados miembros para que los trenes puedan pasar de unos países a otros sin tener los obstáculos que ahora tienen. Esto es lo que hace imposible que hoy nos podamos comprar un billete en Madrid y podamos ir hasta Berlín de una manera directa. Evitar transbordos, cambios de estación y la compra de varios billetes son solo algunas de las ventajas que supondrá la simplificación de normas en la red ferroviaria europea. Nuevas opciones de movilidad que servirán para aprovechar el enorme potencial del ferrocarril también en el transporte de mercancías. Lo que pretendemos es quitar obstáculos para que puedan ir las mercancías de una manera más eficaz, más competitiva y más barata, que los usuarios puedan ir de manera más barata eligiendo hasta dónde quieren llegar y sobre todo con estas medidas también proteger el medioambiente. Con este espacio único europeo en 2050 se reducirá hasta un 60% las emisiones de CO2. Un camino hacia un transporte más limpio, más útil y más barato que solo se puede alcanzar entre todos. Y ahí está el gran reto, en poner de acuerdo a los Estados, hacer una gran agencia europea que sea la que pueda impartir las licencias para este transporte de los trenes y de esa manera, como digo, facilitar el transporte de mercancías, el de los usuarios y la protección del medioambiente. La Agencia Ferroviaria Europea mejorará la vida de los ciudadanos, la competitividad general de nuestra economía y será una cantera de empleo para una red que hoy alcanza 8.000 millones de trayectos al año, 13.000 millones de euros de ingresos y 800.000 empleos.